La actriz y cantante Ninel Conde recibió el reconocimiento de La Palma de Oro por su trayectoria en constante crecimiento por parte del Círculo Nacional de Periodistas y ahí platicó sobre la evolución que tuvo durante este año. Entendió que lo más importante es no dejarse vencer. Pues mira, mucho aprendizaje. Creo que si hubiese sido un examen, creo que lo pasé. Creo que, pues sí, cuesta trabajo, pero crecer duele. Debemos confiar en Dios, que Dios nunca te deja. Y segunda, que debes de accionar, no reaccionar. Es difícil porque pues uno cuando te pega la emoción reaccionas, pero siempre hay que respirar, pensar. ¿Dónde saca su fuerza, Ninel? De Dios, de Dios y de la memoria de mi mamá y sobre todo de mis hijos. ¿Pero será que después de todos los encontronazos que sostuvo con Giovanni Medina ya pudo perdonar? Pues obviamente siempre tratas de limpiar tu alma y tu espíritu. No puedes ir por la vida con resentimientos como muchas personas o algunas por ahí que no lo superan y siguen y siguen y como viendo cómo más te amuelan y cómo se vengan. Y creo que el alma y el espíritu es lo que más debe uno cuidar, ¿no? Gracias a que Ninel pudo entenderse con el padre de su hijo, ha podido disfrutar de los cambios emocionales que ha vivido el pequeño Emanuel, obvio para bien. Pues creo que ya hay prudencia y cordura en la situación, gracias a Dios y el beneficiado es Emanuel, eso es lo más importante y ver a mi hijo contento y madurar y que en la escuela me digan que está mucho mejor y que está mucho más seguro, más líder, pues para mí eso no tiene precio. El bombón asesino ya prepara nueva canción y escuche usted de qué se trata. Pues estoy preparando una nueva canción, estoy muy emocionada, voy a hacer un feat, una participación especial y estoy viendo y estamos checando mi equipo de trabajo y yo, es con una mujer, entonces estamos viendo quién será la indicada. No quiero comentar mucho en Detelo, me copian, ay sí, pero está muy padre. Con imágenes de Jorge Alonso informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.